¡Suscríbete al canal! Si le veas a la guardiana te van a dar oro Ahorita me dieron 10 millones Si subo al 35 me dan otros 10 millones Y así 10 millones, 10 millones Después si llego al 56 creo que me dan 100 millones Al 57 creo que igual otros 100 millones Y hay otro evento, la verdad no he checado los eventos Simplemente ando haciendo misiones Debería yo de checar de que se tratan los eventos Para sacar un poco más de recompensas De hecho hasta me dan ganas de ya no hacer las misiones Simplemente levear Pero es que si leveo rápido me va a aburrir Que la recompensa es jugosa Pero vayamos así poco a poco Creo que si me daba tiempo Voy a volver a checar hasta cuando tengo Para subirla al... Por lo menos al 57 o 58 ¡Mueran! A la mano está horrible ese bicho Y luego Ahí está Como que dije Se quedaron viendo Dijeron peleamos, no peleamos Dije no le bajo vida Sí, sí le bajo vida Es que no tengo conocimiento de este org Entonces al no tener conocimiento de un boss Este no te sale muy bien la barra de vida Pero ya cuando los matas varias veces Aumentas tu conocimiento y ya Te dice cuánta salud le queda Ahí está, ya se murió Pero la barra se va poniendo cada vez Como que más De un tono más oscuro Mientras más oscuro se pone Aquí sí que ya lo vas a matar Se invoca el espíritu oscuro Ah, el espíritu oscuro ya creció Era una esfera pequeña Y ya es esa cosa de ahí Después le sale como una tipo Como si tuviera como una capa o algo así Ya casi subo el nivel 35 Este... Creo que me van a dar otros 10 millones de plata Al llegar a ese nivel Y también estoy más cerca de llegar A la ciudad de Calfeon Raptor Arpía Sí O sea hay que matar muchas arpías Al parecer ahí hay otra Guardiana Matando ahí Bicharrajos No sé qué dice eso Dice Defiende el castillo de los caballitos Caballeros de Delfe Dice 9 de 20 11 de 20 Solamente estoy matando a estas arpías Y me está aumentando ahí No sé qué es lo que me van a dar Me van a dar 5 cosas Que no sé qué sean Tomen bichis Se ve genial el mapa Desde aquí Uy hay una arpía Pero está muy lejos Según yo me acuerdo Había más arpías arriba 18 de 20 A ver A ver Vemos qué hay por acá arriba 19 y con esta 20 Completa Recibí recompensa Vidra oscura Para principiantes Armadura Lo malo es que Pues esa armadura De principiantes Está muy fea Ok Pues ahora tengo que matar Un montón de arpías aquí Con esta habilidad Rápido A ver Como que ya empiezo A recordar Estas misiones Las hice con la Dalida oscura Hace un año Le tomé tremendo vicio A este juego Y yo creo que Volverá a pasar lo mismo Que me dan Símbolo de defensa Los pets Te ayudan bastante Para recoger Las mascotas Y cuanto más Suben de nivel Y creo que Cuanto más grado Tienen Más rápido Recogen ítems Entonces Este Para que no estés Matando el bicho Y después Este No sé Si caen 10 drops Tú estés ahí Dándole Y para recoger El ítem Entonces Ya tienes Tus mascotas Y vean En corto Van a recoger Todo Me decía Algo de unos Soldados ¿Por qué Se ve tan Oscuro? No lo sé Creo que Es por el brillo De mi De la pantalla De donde tengo Conectado el Xbox Porque En la laptop Se ve Pues como que Normal Pero en mi Pantalla se ve Muy oscuro Y yo culpando El juego Que tiene mal Brillo Y es la Configuración De mi Pantalla Ok Acá están Los soldados Que tengo Que rescatar Ahí está Y tengo Que matar Otro De estos Pues ya para Terminar Con el video De hoy Vamos a matar Al siguiente Jefe A ver Al final Lo meté Otro refuerzo Más A mi A mi Hacha Quedó en más Diez Solamente Falló Dos veces Toma Me dio Una cachetada Y me dice ¿Qué? A ver Se supone Que así Esquivo Y toma Esquivo Una patada En el trasero Muerto Muerto Sé como son Jefes de historia Están súper fácil Matarlos Este bueno Quedé en el nivel 38 Dije a ver Si hoy quedo Al 40 Pero vaya 38 está bien A pesar de que No estoy Powerleveando Estoy subiendo Relativamente rápido Porque estoy En un servidor Que es como Para principiantes Y te dan Más experiencia Hasta cierto nivel Pero bueno Este yo Traeré tremendo Vicio Con Black Desert Este mis amigos Si les ha gustado El contenido Recuerden Suscribirse Este dejar Su me gusta También Pasen por mis Videos Subo un montononal De videojuegos Pásenla bien Cuídense Y nos vemos pronto Con más de Black Desert Hasta la próxima